TH Records Amor, lo haces también Traje versos que penetran mucha lírica y buen flow Hace tiempo que practico esta técnica en mi show Muchos quieren dar la talla, mas no viven lo que yo Raperos habladores, el que manda aquí soy yo Así que tomen, les traje buena merca lista pa' que se me formen A todos los acabo no alcanzaron ni de cobre Ahora ataco y desato tu rap que saca novato Sonando llego y los parto mientras te sientes el cabón ¿Cuántos son los que de mí hablan afuera? Estos flows acaban con cualquiera Pongan los que pongan al que quiera No hay temor listos para la guerra Sigo buscando lo mío, cuento raperos buscando efectivo Pullen aquí, pullen allá, siempre diciendo que son lo real A mí no me la cuentan, eso para mí es farsa Ustedes no son nada sin su güey que los alza Presumen patrocinio mas no tiene ni chance Sin apoyo, sin payola, yo nací, sueno, gasa Sin apoyo, sin payola, yo nací, sueno, gasa Este doble H está en la casa Y esta cerveza Es el rubi y la shaman, güey Dije escuela está de vuelta Hey, esto es buen rap con disciplina, güey Haré que canten en tu esquina, hey Siempre rompiendo la tarima Este doble H con el rubi y la shaman Manos arriba, hey Esto es buen rap con disciplina, güey Haré que canten en tu esquina, hey Siempre rompiendo la tarima, este doble H con el rubi Y la shaman, manos arriba Aquí lo manejo, no tengo complejos Pues de esos putitos yo no me dejo Fuck, doble cara, hable de mí, yo ni me fijo Pero aquí yo gano, eso lo elijo Le faltan los huevos, el pobre mijo La vida me pateó en el culo y luego me bendijo Calo en mi filo, me siente amenaza No tengo límites, soy la shaman Acaso, una loca salvaje que lo destroza Le viso la piel, como lo goza Trocho conmigo, será mi presa Vamos conmigo, mueva, mueva, mueva la cabeza Por este flow está maldito Pa' que mate a este beat Me declaro culpable del delito Pa' la vida, no existen requisitos Yo lo que quiero es que caigan pesitos Para darle a mis criaturas sus gustitos El camino es un instante Métale mi buen, dale, dale pa' delante Mi hambre de ganar está latente ¿Sabe lo que traigo? Míreme de frente, siempre al tanto de mí Porque su vida está carente Le falta estilo, le falta clase No sabe ni treparse a la base Trucha conmigo, o no sabrá mañana Qué le pasa, vaya y vence El destino hará que pese Tres metros bajo tierra Ni aunque a su creador le reze Ni aunque a su creador le reze En la chamaca Está en la casa 449 Esto es buen rap con disciplina, wey Haré que canten en tu esquina, hey Siempre rompiendo la tarima Este doble H con el ruby La chamac, manos arriba, hey Esto es buen rap con disciplina, wey Haré que canten en tu esquina, hey Siempre rompiendo la tarima Este doble H con el ruby La chamac, manos arriba Manos arriba para el recuerdo de antaño Ahora es diferente, estamos aplastando el marco Todavía no lo he logrado, sin embargo estoy al tanto Que apenas se abra la brecha voy a reventar el cuadro Hey Holmes, nunca te olvides de esta voz oscura atroz Apenas me despierto y ya tengo prendido un blunt Mientras siga existiendo, aventaré siempre el hardcore Lo mío desde hace quince, nunca se me quito el flow Todo lo que yo poseo a base de esfuerzo, llego mi premio Son las vivencias de antaño, los tracks del barrio, puro veneno Separe siempre el destino, porque no comparebo Paco del ritmo a través de los años Siendo repudiado por varios que no cumplen los requisitos Yeah, motherfucker, llego lo que necesitas La música con drama que pone tu piel chinita El sonido gentil de los bombos con sample y morfina Trabajando en tu cuerpo, dando goce de acondía Remueve esos absurdos pensamientos de tu mente Donde tú puedes conmigo y capturas todo el lente Eso es absurdo e incoherente No puedes con AGS, si piensas que soy pesado No has escuchado a mi gente, pendejo Doble H en ca, yo represento Gólate guión, doble H, nos adueñamos del resto Fread muy violento, besos muy completos El que diga lo contrario, le duele el nivel de esto Hey, esto es buen rap con disciplina, wey Haré que canten en tu esquina, hey Siempre rompiendo la tarima Este doble H con el ruby Las llamas, manos arriba, hey Esto es buen rap con disciplina, wey Haré que canten en tu esquina, hey Siempre rompiendo la tarima Este doble H con el ruby Las llamas, manos arriba